aguantame, aguantame los trapas, aguantame vamos aguantame los trapas, dame el sapucay ¿qué es el sapucay? el sapucay, el grito, el grito, como cuando lo hacemos como cuando lo hacemos oh sí, yeah, yeah, más, 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 más dámelo todo, no te quedes con nada no, 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 ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? el sapucay es un gritito bueno, dale, vamos, hacerme que yo te bailo no, 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 no qué rico bien, qué bueno, qué lindo que estás, ¿no? qué lindo que estás, qué lindo que... ¿qué te pasa? chicos, chicos, nada préstenme atención porque esto es muy serio, tapalo, claro el señor Nielsen está... cálmese, está pasando un mal momento chicos, hay que ayudarlo recibió un tiro en la entrepierna y está con algunos desarreglos hormonales nada, grave, todo temporario yo lamento desfraudarte él siempre fue medio putilín o sea, me parece que puede también pasar que un yo interior le esté, le esté está empujando por su lugar está empujando... no sea irrespetuoso no sean irrespetuosos los dos señor Nielsen defiéndase, vamos, exponga primero, es una tragedia claro no te rías es nada, es temporario porque de nada estoy atravesando un momento de una comandad mamá que me está matando que estoy atravesando tú por ejemplo esa hormona que me está... me está matando ¿eh? no, nada, nada nada, perdón no sé qué me pasa no sé qué me pasa nada, por favor una situación... sí no se dejen guiar por la primera impresión señor Nielsen haga un ejercicio yo ahora me voy a... ejercite acuérdese de usted con el desodorante ahí adentro con los pelitos en el pecho apuéntese y piense en algún almanaque de gomería con la chica con el culo con las tetas ¿sí? sí, sí ahí está bueno, vamos ejercite ¿qué le pasa? no, no sé tengo como un fuego en el cuerpo ay, ese culo que tiene ese nene ay, ay, no ay, qué maldita no, no, perdón vamos señor Nielsen saque ese macho que tiene adentro sí, sí, no ejercite 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 ¿qué me pasa?